El foro de presidentes comunales justicialistas tiene dos referentes que nos visitan hoy en los estudios de Canal 4, Walter Bastianelli y Germán Batista para hablar acerca de, bueno, justamente temas que son inherentes a este espacio y que tienen que ver con la política santafesina. Walter, Germán, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen día, buen día a toda la audiencia. Buen día, Pablo, buen día a la audiencia. Gracias por invitarnos. Por favor, a ustedes por visitarnos. Bueno, salió un comunicado que daba a la jueza penal Alejandra Rodenas como candidata a diputado nacional por el justicialismo y que contaba con el respaldo justamente del foro que ustedes conforman. Ustedes se vieron en la obligación de desmentir esa versión. Sí, la verdad que, bueno, estábamos en charlas junto con los senadores, intendentes, de formar algo nuevo, de ser parte de la mesa chica, como siempre se habla y siempre la miramos desde afuera. Y nos llamó la atención que sin tomar ninguna decisión en conjunto se haya largado el nombre de la jueza. Entonces tuvimos que salir a desmentir que el foro en ese caso no apoyaba porque no se había charlado. Nosotros participamos justamente en este espacio que se está generando entre senadores, intendentes y presidentes comunales en una construcción política, ¿no es cierto? Entendiendo que el peronismo tiene los mejores cuadros técnicos y políticos para dar una alternativa a la sociedad que esté a la altura de las necesidades de la sociedad. También claramente entendemos que los presidentes comunales somos los claros referentes territoriales a la hora de hablar de política porque somos los que estamos en el territorio constantemente. Y en esa construcción, cuando sale por los medios, que la candidata a diputada nacional iba a ser la doctora Rodena, nos vimos la obligación de salir a aclarar porque nosotros estamos en la construcción de un espacio y claramente una construcción. No nos interesa que nos inviten a un lugar para informarnos sino para ser parte de una construcción política y en ese sentido no hemos manejado. Claro, no cayó bien esta declaración. No, claramente no, fue una cuestión de respeto en su momento cuando el foro de presidentes comunales nos juntamos, salimos, bueno, tres presidentes comunales que participamos de una reunión donde de alguna forma se fue discutiendo los pasos a seguir entre los senadores, los intendentes y los presidentes comunales y en esa reunión no existía ningún nombre y al otro día nos enteramos con que aparecía un nombre que, bueno, después fue desmentido pero que la sociedad no sabía de esta desmentida. Entonces, bueno, nosotros salimos con un par de prensa, con el resto de los compañeros para aclarar esto porque, bueno, era necesario hacerlo, ¿no? Estamos de acuerdo en la construcción de un nuevo peronismo, queremos ser parte, como bien decía Germán, pero no queremos ser la Bessi del peronismo y voy a contarle el chiste a Messi, nosotros queremos tomar decisiones que un compañero nuestro del foro sea parte de esa lista, pero no nueve ni ocho, que sea parte de entre el primero, el segundo y el tercero porque, como bien dice Germán, somos los que manejamos el territorio, somos los que estamos día a día con la gente y como decimos nosotros cuando en las reuniones, somos los primeros soldados en la trinchera, el primer tiro nos pegan a nosotros. Así que, por eso mismo creemos que nos merecimos un lugar y por todo lo que uno se fue preparando como presidente de comuna, hay compañeros que pueden ocupar ese lugar tranquilamente. Bien, a propósito de esta aclaración que ustedes hacen y viene bien para la gente que nos está viendo, porque cuando uno dice peronismo ya es una cosa que es como un continente, que contiene un montón de cosas, pero ¿a qué se refieren cuando hablan del nuevo peronismo? A ver, el peronismo como movimiento político ya en su origen converge en distinto tipo de ideología y de sectores sociales. En este, yo creo que decir un nuevo peronismo como salió publicado en algún medio, yo creo que no es así, somos peronistas, somos peronistas que sí necesitamos de todos los espacios y de todas las vertientes que tiene el peronismo justamente para hacernos cargo, porque es lo que a lo largo del tiempo supimos hacer, hacernos cargo de la realidad política y social que nos ha tocado vivir en la provincia, en la nación. Y bueno, hoy por hoy el peronismo sí como característica no estamos ni en la provincia ni en la nación y creemos que tenemos mucho para dar y en esta recomposición, ¿no es cierto?, que también tenemos que tener nuestra autocrítica que la hemos hecho, poner nuestros mejores hombres a disposición de la política y de la sociedad para dar la alternativa que necesitamos. Pero lo del nuevo peronismo no, somos peronistas, yo creo que lo que nunca tenemos que perder de vista son nuestros orígenes y ideológicamente los espacios sociales que representamos. Manteniendo eso, indudablemente vamos a dar la respuesta que la sociedad necesita. Perfecto. Siempre uno cuando habla del tema de armado de listas y demás, piensa en ciertos referentes, hay nombres que tienen peso propio, peso específico, que ya hace rato están gravitando en la arena política. ¿Es el momento de escuchar, por ejemplo, a las bases, como es su caso, que la gente del interior también pueda formar parte y tener nombre propio en las listas por ahí? Sí, yo creo que ya pasó mucho tiempo de los cuales nos dicen hay que trabajar para este candidato, hay que trabajar para esta persona. Y creo, y por eso apostamos a esto, a este nuevo armado, a esta construcción en serio, que seamos todos parte de esta mesa como para que se nos escuche y también tengamos nuestra posibilidad de hablar, porque estamos, como te decía antes, escuchando a la gente todos los días y la gente misma te dice lo que se necesita, lo que quiere. Cuando la gente hace dos años votó un cambio, es porque necesitaba un cambio. Bueno, necesita un cambio en la política. Y sigue exigiendo, no se quedó con el cambio de hace dos años. La gente sigue exigiendo un cambio. Y bueno, en eso tienen que escucharnos también a nosotros los presidentes comunes, que estamos al lado de la gente. Aparte, yo creo que los presidentes comunales no somos relatores. Viste que existen los relatores que te cuentan todos los problemas y las cosas no. Nosotros somos actores que nos comprometemos, cada uno en su lugar y que hemos dado respuesta concreta en todos los desafíos que nos ha tocado vivir. Muchas veces, hasta viviéndolo en una profunda orfandad política, porque hay sectores que no entienden que pasados los procesos electorales, una vez que son gobierno, tienen que trabajar en términos institucionales. Mucho nos pasa con el gobierno de la provincia, que algunos actores, parece que estarían en campaña permanente. Entonces es muy difícil articular muchas veces política y darle respuesta a la gente. En ese esquema de profunda orfandad muchas veces, nosotros supimos dar respuesta concreta y eso lo podemos poner en la mesa para decir los presidentes comunales o los distintos dirigentes del peronismo estamos en condiciones de hacernos cargo de esta responsabilidad porque hemos dado respuesta en otros momentos cuando se presentaron tales situaciones. Entonces eso es un poco ese reconocimiento que hace falta a decir bueno muchachos, es hora de que nos empiecen a dar una oportunidad. Hemos acompañado, como peronistas siempre fuimos verticalistas, pero en ese verticalismo también me parece que es momento de darnos oportunidad porque me parece que estamos en condiciones, muchos compañeros, muchos dirigentes de hacernos cargo de los distintos desafíos que hoy por hoy la sociedad nos requiere. Ahora, y el aspaso vale todo, ¿cabe también la posibilidad si no son escuchados el día de mañana de tener una lista que sea representativa de lo que ustedes quieren? Nosotros en principio a fines del año pasado en el foro se charló eso, se charló la posibilidad de formar una lista propia de presidente de comuna porque no había pasado en las elecciones anteriores donde no se nos tuvo en cuenta y a último momento estábamos por armarla en el cierre de lista y por una orden de tal persona se nos pidió que no la armemos y respondimos a esa persona que nos había ayudado mucho en ese momento a gobernar nuestra comuna en los últimos dos años. Y bueno, fuimos inteligentes o no, pero bueno, llevamos a cabo lo que él nos había pedido. En esta oportunidad se está trabajando, no quiere decir que hayamos cerrado, estamos sentados en la mesa, como te comentaba Germán, pero está todo abierto a que también podamos armar una lista propia. Ahí está. ¿Pasos a seguir a corto plazo del foro? No, nosotros tenemos una orgánica en el foro que nos reunimos todos los meses en el norte de la provincia, en el centro y en el sur y sí, en lo inmediato se va a estar llevando a consideración del resto del foro para que se nombren tres presidentes comunales que van a formar parte de esta mesa ejecutiva que se estaría conformando entre senadores, intendentes y presidentes comunales para justamente ver cómo se sigue, pero eso no quiere decir va a ser un lugar de discusión y de trabajo después del resto de los compañeros del foro de presidente como una ley, ¿no es cierto? Tomará la decisión si seguir en este esquema o ver cuál es otra variable, ¿no es cierto? A tener en cuenta. Sin entrar en detalles a los dos, pregunta cortita y al pie. ¿Lo atienden de Buenos Aires? ¿Lo atienden de la provincia cuando llaman? Juan, nosotros vamos toda la semana, los dos, una vez por semana viajamos a Buenos Aires nos atienden siempre, a veces no está la respuesta que queremos pero atendernos nos atienden y en Santa Fe lo mismo viajamos cada 15 días, a lo mejor un poquito más volgada la visita que Buenos Aires pero también viajamos. Sí, la verdad que andamos siempre juntos con el compañero, así que estamos más o menos en sintonía vamos, nosotros, yo siempre le digo cuando viajamos a Buenos Aires si no conseguimos nada, va a ser porque no nos dieron nada, no porque nosotros no vinimos y así nos manejamos, la verdad que somos caminadores, somos caminadores pero bueno, uno cuando golpea la puerta también tiene que esperar del otro lado que alguien la pueda abrir y que estas inquietudes, estas gestiones que uno lleva se puedan traducir, ¿no es cierto? en realidades concretas para los vecinos de nuestros pueblos. Totalmente. Germán, Walter, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.